Bien, primero que nada, también me gustaría saber si pueden ver mi pantalla y pueden escucharme claramente, si alguien pudiera comentarlo. Sí, sí la vemos, ¿no? Perfecto, gracias, Orlando. Bueno, pues comenzamos. En esta ocasión, pues, bueno, primero, hola, bienvenidos al webinar semanal de YouMagic. En esta sesión deseo mostrarles algunas de las herramientas bastantes útiles que tenemos dentro de YouMagic Grow Up. Mi nombre es Mauricio Gómez, soy especialista de producto y en esta ocasión, pues, bueno, les haré yo esta presentación. Bien, permítanme cerrar aquí esto. Primero, vamos a comenzar con el desenrollado cilíndrico. Esta funcionalidad es algo muy requerido por usuarios, ya que resulta práctico, déjenme abrir aquí, resulta práctico tener el escaneo de un objeto de revolución desarrollado de forma plana, como extraer patrones mecánicos. Veamos el uso de la herramienta con esta malla que tengo aquí de un neumático. La manera en que esta funcionalidad está diseñada es que hace el desenrollado alrededor del eje Z. Vamos a ver primero aquí en la pestaña de display, vamos a activar la visibilidad del sistema de coordenadas. Y como podemos ver, esta pieza ya está orientada con el sistema de coordenadas al centro de lo que es el neumático y con cierta orientación. Entonces, por tal motivo, es necesario que exista una orientación adecuada del sistema de coordenadas previo a utilizar la herramienta. En caso de ser necesario, pues podremos crear algunas geometrías para realizar una alineación y definir la orientación y origen del sistema de coordenadas. Entonces, es importante que tenga esta orientación. Teniendo en cuenta que el desenrollado se hace sobre el giro del eje Z y el punto de ruptura es a partir del eje X. Una vez teniendo esta alineación, podemos ir acá a la pestaña de polígonos. Y en el grupo de herramientas de reparar, aquí tenemos más herramientas de reparar, tenemos el desenrollado cilíndrico. Al hacer clic directamente aquí, es importante que el objeto esté seleccionado en el árbol del gestor de modelos, en este caso esta malla, debe estar seleccionada. Y al momento de hacer clic sobre el desenrollado cilíndrico, pues realiza de manera muy rápida la operación de desenrollado. Entonces, esto me va a permitir obtener algunas medidas. Sí. O obtener también los contornos o incluso la silueta, ¿no? Ya utilizando diferentes herramientas, bueno, podremos obtenerlo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo con otra pieza. En este caso tenemos una propela de una, pues de una embarcación, de un bote. Y nuevamente en este caso vamos a poder crear un conjunto de datos de geometría donde esta propela de un bote podemos tenerla desenrollada. Entonces, nuevamente es importante tener un origen de sistema de coordenadas o una orientación de alineación adecuada que debe ser en esta dirección donde el eje de nuestro objeto de revolución, el eje sea paralelo al eje Z y también que esté centrado, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir aquí a la pestaña en polígonos. Después, en herramientas de reparar, seleccionamos desenrollado cilíndrico. Si alina la vista desde aquí, aquí para tener esta perspectiva, también lo puedo girar hacia el otro lado. También puedo usar otra herramienta de selección de análisis sobre el objeto. Entonces, puedo venir aquí e indicar en la pestaña de análisis. Puedo crear una sección a través del objeto. Entonces, puedo venir aquí e indicar que quiero usar un plano. Un plano de sistema. Y puedo indicar el plano que quiero usar, en este caso el plano Z. En combinación con la tecla Control, puedo ajustar la altura de este plano simplemente dejando presionada la tecla Control y arrastrando este plano a la altura deseada. Vamos a ponerlo más o menos a esta altura. También lo podemos definir de manera numérica. A lo mejor un valor más preciso. También lo podemos hacer. Y al momento de hacer clic en Calcular, obtiene la sección transversal en vista 2D de este plano. Aquí eso únicamente lo está calculando. Al momento de hacer clic en Siguiente, creamos esta sección transversal. Damos clic en OK para salir. Y con esto podemos crear dimensiones 2D directamente en la sección transversal. Tenemos aquí algunas herramientas de dimensionamiento. Como por ejemplo, podemos hacer un dimensionamiento horizontal seleccionando una especie como de caliper. Aquí seleccionando la punta interior o la punta exterior. Entonces, del lado derecho tengo mis herramientas de selección, que puede ser rectángulo, puede ser este lazo. Entonces, puedo seleccionar aquí a lo mejor rectángulo. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y podemos obtener estas dimensiones. Y damos Siguiente para crear la siguiente dimensión. ¿De acuerdo? De esta manera. Puedo crear estas dimensiones internas. Si lo deseo también, puedo hacerlo de forma externa. Entonces, solo tengo que cambiar la orientación aquí de esta. No solo podemos crear dimensiones, también podemos crear algunas entidades como algunas líneas, puntos o incluso círculos ajustados a lo que es la malla. Vamos a ver, por ejemplo, si creamos aquí una línea, podemos utilizar con la herramienta rectángulo, podemos obtener como toda una línea tocando los puntos más altos de toda esta línea. Podemos crear esta línea. Y con esto podemos regresar a hacer a lo mejor un tipo de medición de ángulo. Seleccionando esta línea del álabe. Y el segundo extremo puede ser esta otra línea. Entonces, obtenemos aquí el ángulo entre estas dos líneas. Entonces, en combinación de la herramienta de desarrollar junto con la herramienta de sección transversal, podemos crear, obtener estas dimensiones que resultan interesantes o podrían ser útiles en la industria. ¿De acuerdo? Además de eso, tenemos visible la sección. En cualquier momento, al momento de dar un clic, simplemente entra directo ahí a la vista 2D de la sección transversal. Además de eso, tenemos las anotaciones visibles en nuestro gráfico en 3D. Bien, entonces esto es la herramienta de desarrollar y la sección a través de un objeto, la sección transversal con anotaciones de dimensión 2D. Bien, ahora les mostraré la otra herramienta. Es la herramienta de parche. Bien. La idea es que en ocasiones escaneas un montón de superficie y probablemente no logras escanear todo y algunas partes se quedan sin datos, quedan estos huecos. Entonces, si estos huecos son bastante amplios, lo que haces es regresar y escanear nuevamente esa parte que te falta, escaneas nuevamente esa parte que te falta y lo alineas con esta área que no tiene datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte de la oreja de este perrito, podemos... Entonces, tenemos aquí ya esta parte ya se escaneó nuevamente y está sobrepuesta, ya alineada con la malla original. El problema es que al hacer esto estamos agregando más error o errores al escaneo, al hacer una fusión entre ambas mallas. Entonces, de hecho, la fusión resultaría en un entrecruce de polígonos. Entonces, la malla no queda totalmente... Vaya, no queda... O sea, sí los une, pero el problema es que topológicamente la malla ahora va a tener algunos errores ahí de policaras entrecruzadas. Entonces, la herramienta de parche, digamos, es otra manera de fusionar una malla, pero utilizando precisamente un parche, que es esto segundo que escaneamos, haciendo que se deforme el parche. Entonces, vamos a verlo ahora. Para esto vamos a entrar aquí en... dentro de la pestaña de polígonos. Tenemos aquí la herramienta de combinar, dentro de la sección de combinar tenemos el parche. Y esto lo que hace es que primero, antes de entrar aquí a parche, tenemos que tener seleccionada la malla principal. En este caso va a ser este primer conjunto de datos, ¿no? La primera malla. Pues ya seleccionada esto, esto define que esa va a ser la malla principal a momento de entrar al parche. Posteriormente, tenemos que seleccionar lo que es la malla que funcionaría como el parche para esta área. En este caso va a ser este segundo escaneo. Ahora, más abajo tenemos la posibilidad de indicar una distancia de sobreposición. Y que esta distancia, pues, prácticamente te indica como la profundidad de distancia que va a haber de fusión entre el parche y la malla original. Podemos usar este valor. Aquí, de hecho, si colocamos el puntero del mouse, nos indica que podemos poner un valor real entre .0029 y .2864. Digo, podemos usar el valor por default que aparece aquí, o el calculado, pero nosotros también podemos indicar aquí el valor que deseamos. Más abajo tenemos la posibilidad de activar la deformación de los parches. Si yo activo esto, vean qué es lo que sucede. Como que hace una muestra topológica ahí para saber en qué área, en qué zona, tiene que hacer una deformación del parche para ajustarse a lo que es la malla original. Si nosotros damos aquí un clic en deformar, vean, ahí empieza a hacer esta deformación. Es más que nada para que la parte donde está sobrepuesto haga una fusión más sutil. Cada vez que le damos clic aquí, pues, lo va deformando. Y, pues, bueno, podemos directamente dar clic aquí en, si deseamos activar esto, podemos ocuparlo o no ocuparlo. Es como algo opcional. Pero, bueno, al momento de dar clic en aplicar, realiza la fusión. Y podremos notar, a lo mejor, todavía que en los contornos o en los bordes, tenemos ahí alguna, como decirlo, hay unos polígonos, hay unas policaras que quedan como picos, ¿no? No queda suavizado. Entonces, tenemos aquí la posibilidad de dar un suavizado en la unión. Bueno, vean, ahí mejora bastante. Mejora bastante la fusión entre el parche y la malla original. Esto lo podemos hacer. En este caso, estamos aplicando esos como ajustes. Pero, si sentimos que no nos convence, no está quedando del todo como deseamos, podemos dar clic en reajustar. Antes de darle clic en OK y dejarlo aplicado, podemos reajustar nuevamente y podemos comenzar de nuevo a hacer el parcheado, ¿no? Entonces, pudiéramos no hacer la deformación. Esto es realmente opcional. Y, nuevamente, podemos ajustar aquí, a lo mejor, un valor distinto de distancia de sobreposición. Entonces, vamos a dar a explicar. Y, nuevamente, tenemos esto como en todo el contorno muy abrupto, el cambio. Entonces, podemos utilizar suavizar. Y hace una fusión más, pues, más homogénea, ¿no? Entonces, simplemente damos clic en OK. Bien, esto no sustituye o no elimina, no está fusionando como tal las dos mallas. O sea, no crea una sola malla aparte de los dos, sino lo que hace es una copia de la malla. De la malla del parche. Esto si yo lo oculto, quedan únicamente la malla original. Y la malla original se le agregó esta parte de la malla que viene haciendo el parche. Poniéndolo en otros términos, esto podría ser como la herramienta de relleno de orificios. La diferencia es que esta es una herramienta, pues, más avanzada, porque el relleno de orificios está creando datos que no existen. Entonces, la diferencia con el parche es que si tú regresas a escanear esa área que te faltó, pues, puedes fusionar estos dos. A manera de parche. Bien. Pues, bueno, esas son las dos herramientas. Son herramientas realmente rápidas, fáciles de aplicar. Como ven, no requiere un procesamiento extenuante de las herramientas o el procesamiento de la malla al momento de hacer una fusión o hacer un desenrollar o incluso a crear sección transversal. Es muy fluido en ese caso, en Word. Entonces, pues, son herramientas sencillas o cortas, pero son muy útiles para el manejo o la edición de mallas. Bien. No sé si existe alguna pregunta con respecto a esto. Bien. Si no hay preguntas o comentarios, les agradezco mucho su tiempo por conectarse a esta sesión. Esta sesión será publicada en nuestro canal, nuestros canales de YouTube y también LinkedIn. Perfecto. Gracias, Mauricio. Gracias.